La Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco y la Cámara de Comercio de Guadalajara acordaron llevar el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería a tres de los nueve pueblos mágicos de Jalisco. Estos son Tequila, Mazamitla y Tapalpa. En este encuentro participarán 35 mariachis, 13 nacionales y 22 internacionales de ocho países. Y se espera que reúna a más de 250 mil asistentes que generen una derrama económica de más de 150 millones de pesos. En la siguiente edición, en 2023, se integrarán los seis pueblos mágicos restantes. Ajijic, San Sebastián del Oeste, Mascota, Tlaquepaque, Lagos de Moreno y Talpa de Allende.